¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vamos a dar aquí en el Gran Teatro un poco de rock and roll ya, ¿no? Una de mis canciones favoritas de toda la trayectoria que llevamos está incluido en un disco que se llama Dociencia. Esto se llama... ¡Déjame escapar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Como si todo fuera cierto, el pan y el circo del momento controla nuestros movimientos, los medios llenan el silencio el mundo sube las audiencias, o el pueblo realmente es de verdad ¡Escénate, no sé si pierda qué opiniones o la conciencia! ¡Vámonos! 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 ¿Quién mueve los signos de este mundo? Entretando que se habla del Diosán Si puede o no cambiar el rumbo Si hay contactos más allá Hoy todo es tan negativo Opinar a medias tan sencillo Pero en los extremos un sentido Cura vida sin ningún motivo Déjame escapar de esta realidad Déjame perderme donde nace la verdad Cura de la libertad Déjame escapar de esta realidad Déjame perderme donde nace la verdad Cura de la libertad Ese pan y el circo del momento Dime donde nace la verdad Ese morbo quien sube las ociencias Dime cuna de la libertad Que se mueven los hilos de este mundo Dime donde nace la verdad Cura vida sin ningún motivo Dime cuna de la libertad Dime cuna de la libertad Déjame escapar de esta realidad Déjame perderme donde nace la verdad Cura de la libertad Déjame escapar de esta realidad Déjame perderme donde nace la verdad Cura de la libertad Cura de la libertad Cura de la libertad Qué buen aporte Qué buen aporte, ¿no? Buenas gargantas, eh Al unísono todo Muy bueno, muy bueno Yo no sé si es por la mosqueta Me sona muy bien aquí